Los que rifan en Los Ángeles, California Los meros chingones, el imparable chino y el imparable silencio Los meros chingones, el imparable silencio Los meros chingones, el imparable silencio Los meros chingones, el imparable silencio Y ahí viene el amor Desde Tlaxcala, México Vaya Y otra vez Y el saludo se va para Liz Liz Production Y mis dos amores Génesis, Vialia Hasta Baltimore, Maryland Pruebenos, pruebenos, pruebenos a razón Y ahora con el sonido En California, el famoso Spikey Cortés Y échale sabor, chamaco ¡Ja, ja! Y como no baila la calle 23 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Báilale Báilale ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Me pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Me pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como nadie más Caprichosa Caprichosa, deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos de tratarme y amarme un poco más Caprichosa, piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Que tus padres no me quieran, lucharé por ti, por ti lucharé amor, por ti te amas, por ti te amas Que bañen las luces Yo soy el que te quiere y no lo niegues, tú me prefieres, dile a tus padres aunque no crean que por tu amor siempre lucharé Yo soy el que te quiere y el que prefiere, ya no esconderse, dile a tus padres aunque no crean que por tu amor siempre lucharé Sé que te dicen que conmigo sufrirás, te lo juro chiquitita no te voy a lastimar Sé que prefieren lo mejor para ti, diles que es tu relación y que me quieres a mí Juntos tú y yo, juntos con una historia, somos Romero y Julieta, te amaré hasta el final No te preocupes que por ti yo lucharé por una vida feliz, te lo juro lucharé Yo soy el que te quiere y no lo niegues, tú me prefieres, dile a tus padres aunque no crean que por tu amor siempre lucharé por un lado sabien Siempre lucharé Yo soy el que te quiere Y el que prefiere Ya no esconderse Dile a tus padres Aunque no creen Que por tu amor siempre lucharé Sé que te dicen Que conmigo sufrirás Te lo juro chiquitita No te voy a lastimar Sé que prefieren Lo mejor para ti Diles que eres tu relación Y que me quieres a mi Juntos tu y yo Juntos con una historia Somos Romeo Y Julieta Te amaré hasta el final No te preocupes Que por ti Yo lucharé Por una vida feliz Te lo juro Lucharé Te lo juro 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 Péguma Gracias por ver el video. 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 Dos en uno de corazón. Toda la vida para este amor. Y desde Nueva York, ese Tony la maravilla. En San Andrés Calpán. Gózalo, Brian Espinosa. Gózalo. 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 Esta es la cumbia instrumental de Plastic Cumbia. Gózalo. 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 ¡Gracias por ver! 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 Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial Existía nada más En mi imaginación En mi lindo sueño Y en mi corazón ¡Gracias por ver! 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 Y de Puebla para todo el mundo Grupo Fuego Negro En unas horas más tú te irás Y el corazón sangrando estará Esto no puede ser mi amor ¿Cómo puedes dejarme así? No mi amor No te vayas por favor Te necesito siempre aquí No es capricho, no mi amor Solo que te amo No mi amor No te vayas No, no te vayas por favor Que mi corazón te necesita Te necesita como el aire mi amor Te lo suplico No te vayas mi amor No te vayas Sonidos de oro No te vayas Como si nada importara ya Así te vas Así te vas Te vas de mí No mi amor No te vayas por favor Te necesito siempre aquí No es capricho, no mi amor Solo que te vayas No mi amor No mi amor No te vayas No, no te vayas por favor Que mi corazón Que mi corazón Te necesita Te necesita como el aire mi amor No, no te vayas No, no te vayas No, no te vayas por favor No, no te vayas por favor Que mi corazón Que mi corazón Te necesita Te necesita como el aire mi amor Sonidos de oro 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 Grupo Quintana Quintana Seguimos una vez más Publicidades Hernández El famoso Lalo y los padrinos de la cumbia He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo te derrumba todo lo que amistes Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Y quedó mi pasado, mi religión Y después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Y fíjame la dejaría Mi nombre, mi esfuerzo, hasta mi propia vida Y que más va a perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Que venga el sabor para publicidades en Martín En Baltimore, Maryland Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Venga, para publicidades en Bufín El rey de las exclusividades Oye nada más que cumple Grupo Chintana He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Toda que amestés Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Y quedó mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi esfuerzo, hasta mi propia vida Y que más vas a perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Para el famoso Fercho Hasta Manhattan, Nueva York Y los cumbiameros del sabor ¡Póndale sabor! Grupo Chintana ¡Hijos a los reyes del imperio! El famoso Fercho Y su pequeña Fernanda Siempre con el grito de guerra Salosito, 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 salosito negra Luz de unión Si algún día te acuerdas de mí Tantos detalles contigo vivir Ni el tiempo los podrás borrar Si algún día te acuerdas de mí Aquellos sueños que no volverán Y aquella flor que robé en el jardín Como poder olvidarme de ti Busco un rayo al beso Donde te puedo encontrar Los días muy grises serán Si tú conmigo no estás Vos como un rayo del sol ¿En dónde te acuerdas tú? ¿En dónde te acuerdas tú? Las noches terribles serán Pues no paro de llorar Y en San Miguelito, Papashla Mi carnalito Chuy Rosas Hasta Indianápolis Y venga otra más De mi carnal El pequeño Jerry En Nueva York Si algún día te acuerdas de mí Nunca olvides que no soy feliz Pues yo sigo sufriendo por ti Y que sigo esperándote aquí Busco un rayo al beso Busco un rayo al beso Donde te puedo encontrar Los días muy grises serán Si tú conmigo no estás Busco un rayo al beso ¿En dónde te acuerdas tú? Las noches terribles serán Pues no paro de llorar Pues no paro de llorar ¡Aquí! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aquí! Esta es una primicia del sonido látigo de Juan Carlos Hernández Vélez Para que la goce hasta San Isidro, Canoa, Santa, Puebla Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado Tal vez de alguien que nunca me querrá Y que nunca sabrá lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo La veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final El saludo se va para El Legua y Juan Carlos de Luis Sonidos, siete potencias africanas El guerrero de la cumbia Allá en San Fernando, California California Para sonido La Nación La leyenda del sabor De Bernardino y José de Luis Y las chicas Nación Allá en Los Ángeles, California Tengo miedo Tengo miedo La veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Y será mi secreto Hasta el final Y le ponemos sentimiento A la cumbia californiana Dándote Vida de mi vida Y tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Vida de mi vida Y tú siempre serás El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7 Ella la amaba, ella creía que estaba viviendo de un cuento de hadas Él la adoraba, era perfecto su amor verdadero y todo era magia Una historia sin fin, una historia feliz como un cuento Pero llegó una vez, una hermosa mujer a su encuentro Él no era amado, si una mujer que te busca sabiendo que estás casado Era pecado, si alguien me diga a que le dan pan y lo ven llorando Y se acabó al fin, esa historia feliz como un cuento Porque llegó una vez, una hermosa mujer, mal momento Y hoy, ya se acabó el amor, todita la ilusión, al ver lo que pasó No quiero enamorarme Si hoy, me da la tentación, yo no digo que no Si yo puedo con dos, no quiero enamorarme A mí no me cuentan cuentos, que el amor también se va A mí no me cuentan cuentos, que el amor también se va Ella lo amaba, ella creía que estaba viviendo de un cuento de hadas Él la adoraba, era perfecto, su amor verdadero y todo era magia Una historia sin fin, una historia feliz como un cuento Pero llegó una vez, una hermosa mujer a su encuentro Él no era amado, si una mujer que te busca sabiendo que estás casado Y se acabó al fin, esa historia feliz como un cuento Porque llegó una hermosa mujer, mal momento Y hoy, ya se acabó el amor, todita la ilusión, al ver lo que pasó No quiero enamorarme Si hoy, me da la tentación, yo no digo que no Si yo puedo con dos, no quiero enamorarme A mí no me cuentan cuentos, que el amor también se va A mí no me cuentan cuentos, que el amor también se va La ley 7, de Enrique Fortunato Enrique Fortunato ¡Suscríbete al canal! 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 Júrame que no fuiste infiel Júralo por Dios y creeré Los miedos me queman el alma amor Los miedos se vuelven fantasmas hoy Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma amor No soportaría una traición Soy, fui y seré El hombre que te ama y calla Soy, fui y seré En vidas pasadas Él te amaba Júrame el dolor de amores pasados Júra por favor mi pecho sangrando Yo te amaré Yo te amaré Júrame el dolor no me dejes llorando Júrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Júrame que no fuiste infiel Júralo por Dios y creeré Los miedos me queman el alma amor Los miedos se vuelven fantasmas hoy Júrame que no llorando Júrame que no lloraré Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma amor No soportaría una traición Júrame que no lloraré Soy, fui y seré El hombre que te ama Y calla Soy, fui y seré En vidas pasadas Él te amaba Júrame el dolor de amores pasados Cura por favor, mi pecho sangrando, yo te amaré, yo te amaré. Cúrame el dolor, no me dejes llorando, cúrame que yo ya sufrí demasiado, yo te amaré. Y siempre representando los imparables leyendas de los éxitos, el imparable chino y para las chicas imparables, la imparable tía Alejandra. Cúrame el dolor, no me dejes llorando, no me dejes llorando, no me dejes llorando. Cúrame el dolor, no me dejes llorando. Cúrame el dolor, no me dejes llorando. Cúrame el dolor, no me dejes llorando, no me dejes llorando. Cúrame el dolor, no me dejes llorando. Me espero que tú supas Si alguna vez yo te ofendí Te pido perdón, vida mía Si alguna vez yo solo te ofendí Pues créeme, no era mi intención Pero he encontrado una razón Un motivo más para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la compré Y la razón eres tú No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!